Son las últimas horas de la escuela itinerante que colocaron los docentes frente al Congreso de la Nación en una jornada que comenzó temprano con bandas, bandas que siguen tocando, con música que seguimos escuchando con distintas actividades recreativas, clases públicas por supuesto y esta lluvia de papelitos para el cierre, esta imagen para el cierre después de un acto en el que los oradores fueron principalmente los principales referentes de Cetera, Roberto Varadel, Sonia Leso también estuvieron presentes las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora y sindicalistas como por ejemplo Hugo Yasky, una fiesta, verdaderamente una fiesta aquí los docentes dicen que la escuela en realidad, esta escuela itinerante no termina que se va a mudar porque va a empezar a viajar por todo el país, por las distintas provincias se va del Congreso es cierto, pero va a estar primero en Formosa, la van a instalar allí en la provincia de Formosa, luego en Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos muy probablemente ese sea el orden, ahora lo que se vive es esto, música, alegría, festejo en minutos seguramente van a empezar a desmantelar la escuela pública